Y lo que a continuación lo voy a presentar no es para que molestemos, juzguemos, critiquemos, que el gobernador se va hacia lo que va a costar este viaje. No funcionan precisamente los servidores públicos que están en sus cuatro paredes de oficina. Tampoco funciona un gobernador que se quede en el estado sin movilidad, viendo la situación económica y en todos los aspectos que estamos viviendo. Derivado de esto, y bueno, lo manejamos así porque se irá 10 días. Este costo de viaje tendrá 350 mil pesos, ese es el costo que tendrá el gobernador del estado viajará a China para tener un primer acercamiento de potencial inversión con 20 empresas asiáticas por el bien de Zacatecas. Esperemos que así sea. Como parte de un viaje de primer contacto, Alejandro Tello Cristerna, gobernador de Zacatecas, viajará del 30 de noviembre al 10 de diciembre a China, particularmente a las ciudades de Shanghái, Beijing y Lanzhou, donde se visitarán 20 empresas del ramo armador automotriz, del sector de energías renovables, ingenierías enfocadas al agua, minería, manufactura y metalmecánicas, entre otras más. El proyecto contempla una agenda de trabajo de entre 18 y 20 meses para concretar inversiones. Será una comitiva muy pequeña, conformada por el secretario de Economía, un asistente, igualmente en mi caso, le pedí a las cámaras de la industria, a todas las cámaras empresariales que definieran y designaran quién nos acompañaba, al igual lo hecho con directores de los medios que ustedes pertenecen. El viaje tendrá un costo de alrededor de 350 mil pesos, donde los funcionarios estatales propondrán a los empresarios asiáticos incentivos para concretar las inversiones, así como la oferta educativa en la entidad, la cual ha venido transformándose para generar perfiles adecuados a las necesidades profesionales. El objetivo de todo esto es, después de todo este trabajo, tener mínimo cuatro o cinco cartas de intención de inversión real para Zacatecas, con inversiones arriba de los 50, 60 millones de dólares cada uno, y generación de empleo, y quizás sea necesario que el señor gobernador, para cerrar esos acuerdos, esté alguna otra vez. En China nosotros tenemos que trabajar en toda la parte de promoción y posicionamiento. Del mismo modo, los funcionarios y el Ejecutivo Estatal expondrán a los potenciales inversores el escenario de ciencia y tecnología que sí existe en Zacatecas, para que los empresarios tengan conocimiento que en el Estado existe la posibilidad de desarrollo en la materia, laboratorios, tecnólogos y todo lo necesario en este campo para el asentamiento de empresas de talla mundial. Aparte de hablar de Quantum, de lo que es la ciudad del conocimiento, vamos a hablar de la oferta de desarrollo tecnológico que tenemos en Zacatecas y que tenemos en un radio aproximadamente de 400 a 500 kilómetros. Con imágenes de Sergio Castañeda, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros Televisa.